Vamos a hablar de esto primero, este carro tiene una caja de extra, ¿qué quiere decir una caja de extra? Hey parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, vea, estamos con esta hermosa T800, es una Kenworth 2008, que como ya he contado en varios videos, estos carros de esta época o de este modelo son muy comunes aquí en Colombia, porque en esta época había como un auge y se vendieron muchos carros de estos y también la Eagle, porque hay muchos de estos carros acá en Colombia, es como el carro más cotidiano que usted va a encontrar acá en Colombia, una T800 Daycap, entonces no siendo más parceros, vamos a conocerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parceros, vamos a conocer más acerca de las características de este carro y no siendo más, vea, por acá, por este lado, vamos a… vea el motor… está un poquito pegado bueno vea venga por acá aquí vamos a encontrar un hermoso ISX 450 es un motor muy conocido y muy completo además para la época pues era lo más común que encontrábamos en las Kenworth 800 y en las Eagle del 2008 además está bien bonito vea por aquí tiene el tubo de la dirección el brazo de la dirección todo cromado aquí también vea tiene hartos detallitos así cromados incluso esta tapa también viene cromada estos tubos está bien bacano está bien cuadradito este carro bien hermoso llegamos por el otro lado hay un detalle muy curioso es que los carros de esta época venían con el hidráulico así venían en un tanquecito así como en acero después de digamos unos años a partir más o menos de la 2013 en adelante ya vienen con este mismo tanquecito pero en como en pasta así como los digamos los de las limpiabrisas por este lado venga mira por este lado vamos a encontrar el turbo el alternador vamos a encontrar también aquí se ve más a profundidad lo que son las correas y el fan clutch entonces estos son así básicamente los carros siguen siendo los mismos sin embargo algunos detalles cambian incluso esto que es donde está el refrigerante este viene en lata también pero ya entonces después de un modelo más adelante vamos a encontrar que vienen en pues en pasta hay algunos carros que traen esto y les voy a mostrar voy a tratar de buscar un otro bueno incluso la de mi padre viene la de mi padre 2013 voy a sacar un vídeo de ella más adelante en el cual vamos a hacer la comparación de una de estas con esas cosas así que trae el motor en acero o en pasta para que se den cuenta si o sea vuelvo y repito las del año 2008 más o menos y después de unos modelos en adelante ya les cambian estas cosas pero siguen siendo el mismo carro bueno estas son algunas de las diferencias entre lo que es un 2008 y otros modelos más recientes es decir que cambian algunas cosas y no son muchas de hecho la trampa de combustible la sigue trayendo en el mismo lugar así como esta vea aquí viene también la 2013 aunque algunas le hacen un seguro por acá y la cubren un poquito ya hablando más un poco acerca de lo que es esto vea tenemos por este lado una suspensión de hojas en la cual son tres hojas porque digo que son tres hojas porque es que la mayoría de Kenworth se divide digamos como en dos si algunas traen dos hojas y otras traen tres esto afecta obviamente la suavidad del carro y hablando un poco más de lo que es este carro ya hablamos del motor, de la suspensión vamos a hablar ahora de que estos carros digamos que son como la versión T800 Full digamoslo así porque viene con los filtros afuera viene con sus espejos rancheros completos viene con dos exhaustos, dos punteras y viene con dos cajas si vea aquí por este lado trae esta caja y de igual forma al otro lado la traje aquí por este lado tiene dos tanques iguales aquí y allá de 120 galones ¿por qué les menciono esto? porque es que en modelos más recientes ya como lo que es digamos 2020, 2021 como trae el DEF o que es la URI acá en Colombia este tanque ya viene más pequeño, este o el del otro lado ¿por qué? porque aquí ya le resta más o menos un espacio así en el cual van a poner el tanque del DEF que es en pasta, entonces eso ya viene cambiando en ciertos modelos incluso la iluminación en algunos modelos digamos lo que es entre el 2008, 2013 y 2020 o sea entre comillas, entre paréntesis, o sea no estoy diciendo que todos tienen muchos cambios así como digamos incluso la iluminación de los semáforos del conjunto antes eran en grote, o sea siempre la mayoría de ese siempre ha sido en grote pero antes eran en luz, se me olvidó como se llamaba, la anterior o sea la que era un bombillito ahora vienen por ejemplo a partir de la 2013, o sea no estoy diciendo que a partir de la 2013 es como una referencia, vienen con semáforos ya en LED, grote este carro trae una caja de extra, lo que era un poco digamos difícil de encontrar para el modelo ¿por qué? porque la mayoría de estos carros venían con caja de bajo para esa época ¿cierto? entonces eso, por eso era ahorita más adelante cuando estemos arriba les voy a mostrar qué detalle tan chimba esas cornetas de tren papá bueno, por este lado tenemos unas transmisiones o unas diferenciales marca mérito que era lo más común como les estoy reiterando en estos carros de esta época y me encanta este detalle de que tenga los sedes cromados porque eso habla de un carro mucho porque eso es tiempo, eso es dedicación que uno le pone para tener su carro bonito para que resalte sobre los demás aquí por este lado tenemos una suspensión de hojas, una suspensión de muelles que les he mencionado que estas vigas de la suspensión vienen de dos formas vienen huecas, que es así como estamos viendo en este caso y vienen macizas, que las macizas la gente dice que son más confiables porque esta clase de vigas por lo general se fisuran y comienzan a fracturarse, a romperse y por eso muchas veces uno ve tractomulas por ahí que están ahí de medio lado y es por esto, sencillamente la viga se parte y lo que toca hacer es reemplazar o hay personas que las mandan a arreglar pero básicamente pues esto es como el sistema de suspensión de este carro y otra cosa muy importante es que este carro no viene con bombonas en la cabina la mayoría de carros también viene con bombonas en la cabina lo que conforma o digamos que genera una suavidad muy buena, muy gratificante en un carro de estos porque es que cuando un carro de estos viene con tres odas adelante sin bombón acá y con muelles aquí por lo general es un carro que es un poco rígido y fuerte yo en lo personal prefiero un carro de muelles porque es que las bombonas tratan de patinarse mucho digamos en lo más como son la línea o no solo eso, digamos en un desnivel que haya por aquí en la salida se trata de patinar mucho, entonces por lo personal yo prefiero un carro de muelles ¿cómo lo ven? este es un Tracktech, un 2008 que hace el conjunto con el carro y me parece que está muy bonito esa combinación aquí de gris, amarillo, verde está muy bonito, muy sutil y algo muy importante que me gusta resaltar es que este carro viene con esa carpa así negra que Dios me dé licencia para montarle una carpita de esas a la morada así con el ribete negro porque me encanta, o sea yo creo que hemos como tratado de evolucionar un poco con lo que son las modas de las carpas y hoy en día así toda negra se ve espectacular bueno este Tracktech es un trailer que pues la verdad no sé muchas cosas sobre él viene con esta suspensión de estas y estas de teléfonos una suspensión se conoce comúnmente de teléfonos porque atrás, venga le muestro yo les explico una vez por qué es de teléfonos es este pedacito aquí donde viene el último digamos agarrada la última hoja, las últimas hojas del muelle esto por lo general se conoce como teléfonos entonces eso por ese lado aquí viene con sus topes y es una suspensión un poco diferente digamos de lo que encontramos en Romarco o en Inca bueno incluso en Romarco no porque Romarco trae algunos teléfonos aquí podemos analizar que este trailer viene con su trailer allá vea su troque de atrás viene con pacha mientras que los dos troques de adelante vienen con una sola llanta una sola llanta de las que se están implementando poco a poco acá en Colombia aunque a mucha gente no le ha gustado sin embargo pues a algunas personas le gusta y dice que es buena aunque a otras personas dicen que se puede convertir muy inestable el trailer porque digamos yo creo, considero, no estoy diciendo que sea así que si usted coge un trailer anterior y le monta de esta clase de llantas se puede convertir un poco en estable porque la suspensión no está adaptada o no está fabricada para tener esta clase de llantas de una sola llanta sí, o sea, eso por ese lado parcero pues no hay mucho que hablar de este trailer aquí tenemos la llanta de repuesto montada por un lado con su repuesto en aluminio y está muy bonito, está bien cuadradito este carro vea, tiene pepinitos, está bien cuadrado hay que dedicarle tiempo y dedicación a un carro para que se vea bonito aquí a pesar de que uno sea el dueño, sea el conductor a uno le gusta meterle cositas, le gusta meterle lujitos, lucecitas, cositas es que como que tratan de consentir al carro porque es lo que le da la comida a uno entonces, pues parceros, no siendo más, ahora sí, vamos para arriba vamos a conocer esta nave como está allá ¿60? sí 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 ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal esas tomas de Picasso? Bueno, este carro Vamos a hablar de esto primero Este carro tiene una caja de extra ¿Qué quiere decir una caja de extra? Son 10 cambios Pero con la extra Que es esta que está acá Si la escucharon, vengan a ver si la miran ustedes por acá A ver, la extra es este botoncito Este botoncito azul Que usted le da hacia adelante Y prácticamente son 5 cambios Más Pero de fuerza Por ejemplo, usted arranca ahí en primera Con extra Segunda con extra Tercera con extra Aquí en tercera lo que usted puede hacer Es sacarle la extra Y devolverle un cambio Como volver la segunda ¿Sí? Aquí la cámara está enfocando Eso ¿Sí? O usted puede hacer lo mismo Así, digamos Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta En quinta lo mismo Se la saca Se la devuelve a cuarta Y listo Vuelve, quinta Ahí sí sube Aquí a sexta Séptima Octava Novena Décima Esta caja yo la conozco muy bien Porque la morada La mula de mi papá Es así Algo muy importante Cuando usted tiene la extra dentro No puede subir el mono Vea, automáticamente queda bloqueado ¿Sí? Por más de que usted intente subirle Él no va a subir Porque este cosito Trae un seguro por dentro Que no permite que pase eso ¿Por qué? Porque la extra no se debe manejar En cambio es alto Entonces Déjate, déjame ahí Camarógrafo Eso por este lado Esta caja A mí me parece que es muy buena Muy buena La conozco perfectamente Porque la he manejado mucho Con la morada Con la mula de mi papá Y créanme que esto Es severo No estoy desmilitando la caja de abajo Porque la caja de abajo También es una putería Lo que pasa es que yo conozco mejor esta caja Otra cosa que les quiero contar Esta caja Bueno, debe traer una extensión aquí Esta barra, perdón Y tiene este tubo cromado hasta abajo Hasta el piso Lo que me parece que está un detalle Muy, muy Digamos, exclusivo ¿Sí? Además que está Se siente No les voy a mentir Se siente un poco más pesada Pero de todas formas El recorrido Los cambios Vea, es cortico Entonces está muy chingado Ese detalle Por este lado Vamos a encontrar Les voy a contar Este carro viene Por lo general O sea, es Digamos como el primer carro que veo Que le faltan aquí dos relojes ¿Sí? Por lo general Siempre faltan estos dos de acá Pero a esta le están faltando Otros dos O sea, le faltan cuatro Pero no siendo mal Les voy a explicar A ver Por este lado Vamos a comenzar por aquí Por aquí Vamos a Nunca, yo creo que nunca he hablado De las puertas De la Kenworth 800 Y puede que hay gente Que ya se haya subido Pero como gente que no Que no conoce absolutamente nada de esto Por este lado Vea Los dos vidrios Uno aquí Otro acá ¿Sí? Esto es El control de los espejos Vea Para la derecha Para la izquierda Para arriba Para abajo El Digamos aquí Este Cual que quiera mover A la derecha O a la izquierda Y este es el desempañante Por este lado Tenemos la chapa Con seguros ¿Y cómo funciona la chapa De este carro? Pues básicamente Este es el seguro ¿Sí? Pero ese no se pone así Sino se pone con esto Y con esto O sea Usted lo abre Bueno, normal Con esto le echa seguro Y con esto se lo Perdón Con esto le echa seguro Y con esto se le quita Bueno, vea Esto es amperímetro Voltímetro Aquí vamos a encontrar Lo que es El Digamos La presión De la temperatura Del agua O del refrigerante Por este lado Vamos a tener Lo que es La presión Del aceite Por acá vamos Esto es un panel De testigos Esto es una de las cosas Que cambian Porque digamos Ahora Digamos Entre el 2013 Que estoy tomando Como referencia Aquí trae un cuadradito Y trae el computador Aquí trae testigos Esta trae los testigos Acá Que si usted le gira El switch Vea Vea ¿Sí? Ahí le prende Todos los testigos Entonces Por este lado Vamos a encontrar Revoluciones por minuto Por este otro lado Vamos a encontrar Millas Por hora O kilómetros Por hora Por este lado Vea Lo que es El tanque de combustible Lo que es La presión Del aire Tanque 1 Tanque número 2 La presión Del frenado Aquí pues ya les conté Que hacían falta Unos indicadores Por este lado Tenemos lo que es Temperaturas De la diferencial De adelante Y la diferencial De atrás Por este lado Tenemos lo que es Temperatura del aceite Tenemos temperatura Temperatura de la caja O de la transmisión Eso ya les había comentado Aquí tenemos Lo que es El filtro del aire Aquí pues También hacen falta Otros indicadores Y este es el reloj Aquí tenemos un radiecito De pantalla Imagino que es Aquí tenemos Bueno Estas son las luces principales Estas son digamos Como las luces Medias Y estas son las luces Del trailer Y estas son las exploradoras Aquí Encontramos la famosa Traba Aquí de igual forma Tenemos el crucero Digamos como El control del crucero Para más velocidad Menos velocidad O digamos A las revoluciones Que usted quiere Que esté en relantía El carro Estas son las estacionarias Frenos de motor Tres culatas Perdón Los tres niveles De la culata Del motor Licuadoras Aquí tenemos Los frenos de seguridad Tenemos lo que es O que respecta Al aire acondicionado Por este lado Tenemos lo que es Limpiabrisas Direccionales Luces altas Y eso por ese lado Aquí tenemos Lo que es el pivote Y aquí Tenemos Luz de cabina Tenemos El fan clutch Esto debe ser un extra No se para que lo tendrán Aquí también Aquí tenemos La luz de atrás De la cabina Esta es la llave Ah Y acá tiene Para graduar La intensidad De las luces De la cabina Y algo muy importante Este carro viene Con claraboya La mayoría De carros nuevos Bueno mejor dicho Los carros Ahora ya no traen esto ¿Por qué? Porque estos carros Traían un problema De que Era muy delicado Esto Porque usted lo abría Y se comenzaba A meter el agua Y se lo cerraba Bueno Era un problema constante Entonces mucha gente Optó por sellarla Como esta Que esta está sellada Para que no se vuelva A entrar el agua Ya Bueno Y con esto Llegamos al final Del video Espero que les haya gustado Esto De conocer carros Así Me encanta Este Este trabajo Que me conseguí Digámoslo así Con YouTube Y con ustedes Me encanta Porque me ha llevado A conocer Muchísimas cosas Gracias por haber visto El video hasta acá Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen un like acá Si tienen algo Por comentar Déjenlo acá también Que nosotros estamos leyendo Todos los comentarios Y de igual forma Parceros Nos veremos En una próxima ocasión